Buenas tardes a todos y muchas gracias por volver a participar en esta nueva edición de Wimu Training Day. Soy Sergi y formo parte junto a mis otros compañeros del Departamento de Sports Science de Real Track Systems. En el día de hoy tengo el placer de presentar al primero de los ponentes de la tarde. Se trata de Dani Moreno. Dani es el actual preparador físico del Juventud de Badalona, equipo que participa en la Liga CB de baloncesto, además de ser entrenador personal de algunos jugadores de baloncesto profesional. Decir que Dani es licenciado en Educación Física, curso el Master de Alto Rendimiento del COE y además es doctor en Fisiología del Ejercicio Aplicado al Baloncesto. La ponencia que nos trae hoy Dani se titula Analizando los datos de un dispositivo LPS en baloncesto de competición y estoy convencido de que será de gran interés para todos vosotros. Recordad que, si tenéis alguna pregunta para Dani, debéis anotarla en el chat y posteriormente se haremos llegar para que las pueda contestar. Espero que os guste su ponencia y hasta pronto. Hola a todos, mi nombre es Dani Moreno, soy el coordinador de la preparación física en el Juventud de Badalona y preparador físico del primer equipo y coordino también el área de ciencias aplicadas al deporte del club. Actualmente, para los que no me conozcáis, llevo 12 años en el primer equipo y es mi temporada 21 en el club, habiendo trabajado también una parte muy importante en el baloncesto de cantera en la parte de formación. Hoy os voy a explicar cómo estamos nosotros utilizando los datos que tenemos de los dispositivos de localización de WIMU para valorar un poco las sesiones, planificar cómo utilizamos esa información y cuáles son los procesos que estamos elaborando un poquito fuera de lo que es el software específico y los procesos de análisis propios del fabricante para nosotros entender un poco lo que está pasando en los entrenamientos y ayudarnos a planificar y a trabajar con los diferentes tipos de jugadores. Nosotros empezamos a trabajar con los dispositivos de WIMU a principios del año pasado y una vez los tuvimos, lo primero que hicimos es una pequeña validación para ver un poquito cuál era el error que mostraba la localización en nuestra instalación. Como sabéis, hay cosas que quizás como la acelerometría sean más extrapolables a otra situación, pero el propio mecanismo de localización es muy personalizado a cada una de las instalaciones y lo que hicimos es un pequeño estudio. Una vez tuvimos esos datos y nos pareció que las variables con las que podíamos llegar a trabajar eran razonablemente precisas, lo que hicimos es implementarlo a los jugadores. Nosotros actualmente tenemos a los 13 jugadores del primer equipo y los jugadores vinculados que participan con nosotros monitorizados siempre. Este año hemos tenido un total de 7 jugadores fuera del primer equipo que han participado en los entrenamientos con nosotros y la verdad que es bastante simple o razonablemente simple el hecho de cambiar los nombres de los dispositivos y utilizarlos en sujetos distintos especialmente. Eso me parece una cosa a destacar sobre todo para situaciones como la mía, que contamos con 16 dispositivos y un pool ahora mismo de prácticamente 20 jugadores. Bueno, una vez tenemos esto, como sabéis, Wimmo nos ofrece tres plataformas, Svivo, Spro y Cloud, a través de los cuales nosotros podemos hacer distintos análisis. Bueno, os voy a hablar un poquito del análisis, digamos, posterior, de lo que haríamos con Spro y Cloud. Nosotros lo utilizamos para obtener la información, pero lo que hacemos es una modificación posterior a eso. Actualmente el Cloud está muy mejorado con la capacidad de elaborar tus propios informes y personalizarlos muchísimo, pero nosotros lo que queríamos también era elaborar un informe propio con una visualización propia también que fuese nuestra y que le llegase muy bien al entrenador porque, bueno, como sabéis, pues hay entrenadores con muchísima formación en este sentido y otros con menos y que hablase un poco el lenguaje del entrenador y de todos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicimos es ver un poquito cómo eran las plataformas. La plataforma es una plataforma básicamente basada en el fútbol, ¿no? Y nosotros, pues en el baloncesto, pues tuvimos que buscar un poco trabajos que estaban publicados y luego recoger resultados que teníamos nosotros que habíamos trabajado mucho con acelerometría comercial e industrial para el análisis del baloncesto en el pasado. Realmente en baloncesto hay trabajos, no muchos, pero hay algunos con tecnologías similares y el único punto positivo que tenemos es que prácticamente todos se han hecho en la Liga CB en España, ¿vale? Tanto en Basconia como en Barcelona con la propia tecnología WIMU se ha elaborado bastante conocimiento al respecto. Eso nos da la ventaja un poco de comparar situaciones que probablemente sean bastante similares porque el nivel de la Liga pues es parecido y los calendarios competitivos mucho también y las situaciones pues son más comparables. Pero bueno, donde hay que mirar mucho y donde realmente es muy aprovechable el instrumento es en el fútbol. Por ejemplo, en el fútbol hay una cantidad de información masiva y aquí pues bueno, os he intentado hacer esta diapositiva para enseñaros que hay mucho más en fútbol que en baloncesto, pero aún la diferencia es mucho más grande. Una de las ventajas que tiene el fútbol respecto al baloncesto es la cantidad de estudios que hay de fiabilidad y validación de los instrumentos. Nosotros lo primero que hicimos al recibir los instrumentos era ver pues qué error tenían en nuestra situación personal, en nuestra instalación, especialmente aquellos que dependían un poco más de las características de la propia instalación. Una vez vemos que el error es aceptable, el instrumento es muy válido y muy fiable, empezamos a trabajar ya con los jugadores como hemos comentado. Bueno, la siguiente cosa que hicimos una vez ya empezamos a tener una cantidad de variables importante, perdónate, de casos importante, es ver qué casos covariaban, ¿no? Pues si realmente una cantidad elevada de distancia te da una cantidad elevada de aceleraciones o de distancia explosiva y enfrentamos todas las variables que nos provee WIMU entre sí, ¿vale? Y algunas, como podéis ver, pues nos daban correlaciones realmente muy elevadas encima de 0.9, estas tres que veis. Y, bueno, casos como aceleración y deceleración prácticamente son prácticamente el mismo valor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que sabiendo uno de los dos valores o tratando uno de los dos valores ya podemos inferir el otro, ¿no? Aquí en este caso, pues si hemos hecho un entrenamiento con una distancia elevada, pues probablemente tengamos una distancia explosiva elevada con un error relativamente bajo. Luego hay una serie de variables que quizá no covarían tanto con otras. Aquí también algunos ejemplos y que quizá puedan ser un poquito más interesantes. Y esas son un poquito las que te explican un poco la película, ¿no? Y es lo interesante que puedas tener una sesión con un alto número de saltos y una distancia baja o un número de impactos bajo y al revés. Es bastante interesante ese tipo de variables y encontrarlas porque esas son las que te explican un poco la historia de aquello que ha pasado en el entrenamiento en pista. Una vez hecho todo esto, con los casos que teníamos, lo que hicimos es analizar cada una de las variables por separado y elaborar simulaciones para enfrentarlas, ¿vale? Simulaciones de 10.000 casos para ver si a mucho más número de casos se seguía cumpliendo esa falta de covarianza, ¿no? Y una vez confirmado esto, nos quedábamos con ese pool de variables, que eran unas cuantas, para poderlas utilizar, ¿vale? Pero no nos quedamos simplemente con esas, sino que fuimos descartando, parte con la literatura y parte un poquito con nuestra percepción técnica y nuestro conocimiento, cuáles serían aquellas que más nos ayudan o que más nos interesan en el momento de explicar el rendimiento del equipo y el rendimiento en un entrenamiento concreto. De esas, intentamos quedarnos con un grupo muy reducido para hacer una foto de lo que sería la sesión, ¿vale? Y especialmente podérsela presentar al entrenador o al club como una pequeña foto de 3, 4, 5 variables máximo que no fuesen siempre de la mano y que nos dijesen, pues, cómo había sido la sesión. Bueno, una vez nos quedamos con ese grupo de variables, lo que hicimos fue estudiar cómo se distribuían durante todas las sesiones. Si tenían una distribución normal, lo cual era bastante esperable, había muchas sesiones alrededor de valores intermedios con pocas sesiones en las colas, si tenían una distribución T con una cola, por ejemplo, donde había, estaba escorada esa cantidad más grande de sesiones hacia un lado y había una de las colas con mayor número de casos que la otra, si tenía una distribución log normal que crecía muy rápido al principio y se estabilizaba o si tenía una exponencial donde había muchos casos en una de las colas y muy pocos alrededor de toda la distribución. Bueno, una vez visto eso, pues, nos encontramos con eso, ¿no? Nos quedamos con estas 5 que eran aceleraciones más deceleraciones, las sumamos porque prácticamente son iguales y nos pareció que, bueno, podríamos hacer al sumatorio o la media de las dos o, ¿vale? O incluso nos podríamos haber quedado con una, pero quisimos contar con las dos por pequeñas diferencias que haya. Luego la player load que la presentamos al entrenador como carga, la distancia, los impactos y el dynamic stress load que lo presentamos como estrés, ¿vale? Como veis, las formas son parecidas, todo sería bastante normal, pero bueno, hay pequeñas diferencias. Como vemos en la, en el, justo en lo que sería la mediana de cada una de las variables, algunas se sitúan en la mediana, otras como la distancia y el estrés están un poco escoradas hacia un lado, ¿vale? Y lo que serían unas colas, vemos que, por ejemplo, pues, en las colas, pues, tanto distancia como aceleraciones de aceleraciones pueden tener un poquito más de cantidad en valores muy extremos de una de las colas, ¿vale? Eso es simplemente importante para ver que habrá un tipo de sesiones donde, por ejemplo, tengamos, no lo sé, una distancia realmente muy baja con una carga mediana, una aceleración de aceleración muy baja, impactos bajos y el estrés, pues, también mediano porque prácticamente no hay valores bajos, ¿vale? Como veis también el estrés, las dos colas que se producen son distintas, tienden más a tener, aunque el pico está por debajo del promedio, pues, tienen más a tener valores altos que bajos alejados de ese promedio, bueno, son cosas que son bastante interesantes a la hora de definir el tipo de sesión como lo veremos adelante. Bueno, entonces, nosotros, como resumen, ¿qué nos encontramos, no? Tenemos un sistema que viene con unas características, con unos settings, y nosotros lo que queremos es modificarlo de manera que se adapte lo máximo a nuestras características, ¿vale? De ahí, pues, todo el razonamiento que os he explicado que hemos hecho y algunas otras cosas. Y lo que hacemos, y lo permite muy bien el sistema Winmoo, tanto a través del Pro como del Cloud, y luego el exportar datos y tratarlos, es que nosotros podamos tocar, escoger aquello que nos gusta más y utilizar ese sistema de Winmoo aplicado al baloncesto, ¿vale? Especialmente en nuestras características de Juventud de Badalona, que no son las características de todo el mundo. Probablemente, si comparásemos nuestra manera de entrenar con la de Barça, que está utilizando el mismo sistema de medición, prácticamente tiene un calendario parecido al nuestro, juegan competición europea y competición nacional como nosotros, y prácticamente la misma cantidad de partidos, encontraríamos seguramente muchas diferencias simplemente por el tipo de entrenamientos que tanto las características de los jugadores y las características del entrenador, pues, están llevando a cabo. Y eso es bastante importante porque quizá a otros equipos hay otras variables que les puedan resultar más de interés que las que nosotros hemos seleccionado para nosotros. Eso podría ser una cosa que fácilmente pasaría, aunque probablemente el gran grupo de variables, pues, yo creo que coincidirían bastante, ¿no? Bueno, vamos más adelante. Dos de las variaciones principales que hemos hecho son los límites de la aceleración, ¿vale? Winmoo tiene establecidos límites cada 2 ms al cuadrado y nosotros hemos establecido unos límites diferentes. Es difícil en baloncesto porque realmente los límites, hay poca gente que hable de ellos y los límites son variables entre estudios. Hay gente que considera un primer límite 1.6, luego 3, luego 3.5, a partir de ahí las muy altas intensidades de aceleraciones y realmente no sabemos muy bien cuál es el más óptimo porque no está muy bien trabajado, muy bien estudiado. Pero nosotros hemos utilizado los que utilizamos anteriormente con las acelerometrías y los que nos están cuadrando para explicar nuestra historia. La segunda variación que hemos hecho, nosotros veníamos trabajando mucho con un sistema también de análisis de frecuencia cardíaca basado en el modelo de Trims de Edwards y lo que hemos hecho es adaptarlo porque el software S-Pro lo permite modificar eso por suerte y lo que hicimos es simplemente adaptarlo. Quitamos una de las franjas que nos ofrecía el software por defecto y lo hemos adaptado a esas 5 franjas que veis de manera que nosotros podamos elaborar un sistema de análisis de la carga mediante la frecuencia cardíaca de carga interna que es bastante interesante mediante esos Trims que ya veníamos utilizando y compararlos aunque los pulsómetros son de otro proveedor, de otro fabricante pero bueno, podríamos compararlos con temporadas anteriores y ver un poquito también cómo estamos entrenando y los volúmenes de carga pasados por los mesociclos o los microciclos que queramos comparar. Bueno, la siguiente cosa que hacemos ya es poner toda la variación de carga un poquito día a día, como lo veis son las barras negras y luego lo que hacemos es intentar estudiar las tendencias con un sistema de moving average, de medias corridas de 5 días de media. Lo que veis, pues un poquito, pues veis como en pretemporada pues hay bastante variación con algunos picos luego la variación es un poquito más estándar en unos rangos bastante similares y en algún momento aquí veis nosotros tuvimos un problema de tema de COVID tuvimos que estar encerrados en casa falta de competición, veis como cae la carga luego evidentemente volvemos a competir cargas muy elevadas aquí tuvimos que dar un pequeño descanso también por problemas de COVID de otro equipo y luego otra carga y aquí por ejemplo más al final veis un bloque de carga que nosotros quisimos hacer en las primeras ventanas FIBA y la continuación después, vale ese sistema para nosotros con nuestros datos es el más óptimo, vale pero quizá a otras personas pues 6, 7, 8 o 10 datos para hacer el promedio pues sería mejor para ellos nosotros simplemente hemos cogido este porque es el que mejor explica nuestros datos al día de hoy otra cosa que tenemos que hacer aquí que veis, veis que hay un número de barras que son prácticamente idénticas o idénticas son barras que son competiciones porque no podemos contar con los aparatos nosotros en esas competiciones entonces lo que hacemos es de los datos que tenemos que tenemos pocos de competiciones en casa pero tenemos alguna a ver, sobre todo competiciones de pretemporada donde el equipo ya está rodado y hemos podido grabar algún partido pues darle ese valor de referencia a la competición nosotros cuando jugamos un partido le damos un valor de referencia de tanto y como no podemos medirlo pues presuponemos que es ese asumiendo que habrá un pequeño error luego, curiosamente también tenemos un tipo de sesiones definidos que ahora los veréis y lo que hacemos también es cuando estamos entrenando fuera de casa y hacemos un tipo de sesión más o menos parecido a otro intentamos también presuponer que ese tipo de sesión tiene esa carga porque no podemos obtener la carga mediante los dispositivos cuando viajamos y lo rellenamos intentamos no perder aquí ningún dato ni ningún día de entrenamiento bueno el siguiente de los factores que tenemos en cuenta a la hora de mirar los datos es la individualidad de jugar como sabéis pues hay cinco posiciones en el baloncesto el base el escolta el alero el alapivot y el pivot serían las cinco posiciones clásicas por decirlo de alguna manera hay veces que se confunden jugadores que participan de dos posiciones pero esa sería la visión un poquito más clásica del tema pero claro para analizar algo y dividirlo en esas cinco posiciones especialmente cuando hay roles intermedios necesitas una cantidad ingente de datos que es muy 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 grande entonces ¿qué hacemos nosotros? irnos un poquito a la visión más clásica que utilizan la mayoría de estudios de dividirlo en tres partes ¿no? lo que serían guards forwards y el center que sería una sola posición en sí misma ¿vale? y a partir de ahí elaboramos nuestras comparaciones entre perfiles de jugador con una misma función más allá de lo que pueda ser el análisis individual de cada uno de los jugadores porque tampoco dos jugadores en la misma posición actúan de la misma forma bueno a partir de ahí nosotros tenemos una visión de lo que es el entrenamiento ¿vale? imaginemos que en nuestro entrenamiento pensamos que tiene que ser esto he puesto una imagen genérica de deporte no de baloncesto pero imaginemos que en nuestro entrenamiento antes de elaborarlo nos va a producir este efecto ¿vale? pero lo que pasa normalmente es que pues el entrenador y los jugadores se ponen a entrenar y sale esto o alguna vez pues sale esto ¿no? de ahí pues claro nosotros teníamos una cosa planificada y tenemos un output un resultado totalmente diferente ¿no? tenemos esa planificación la hemos llevado a cabo diseñando un entrenamiento y nos salen unos datos pero no es lo que nosotros queríamos ¿vale? esto es lo que habíamos pensado esto es lo que pasa os fijáis por ejemplo entrenamos el miércoles en vez de rellenar esa barra gris nos sale la barra verde muy por debajo de lo que pensamos y lo que hacemos pues simplemente es reestructurar el resto ¿vale? para intentar compensar o hacer el proceso armónico respecto al objetivo que nosotros tengamos a corto término siempre y normalmente también a medio término bueno lo que hacemos es una lo que tenemos es un modelo de planificación con una perspectiva cibernética donde pues hacemos eso cuando mostramos una estructura diaria semanal mensual ¿vale? intentamos ver la foto pequeña y coger el encuadro un poquito más amplio ¿vale? diseñamos todo lo que lo que tiene que ver con ello luego lo intentamos llevar a la práctica mediante el entrenamiento y eso nos da ese resultado que no sabemos lo que es hasta que hasta que lo analizamos analizamos ese resultado con aquello que nosotros queríamos y vemos si cuadra o no cuadra con aquello que deseamos muchas veces cuadra o prácticamente cuadra pero otras veces pues el resultado es muy 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 distinto a aquello que que nosotros deseamos y que nosotros queríamos obtener del entrenamiento con lo cual pues evidentemente los ajustes que hay que hacer son mucho mayores y este es nuestro proceso general ¿vale? para que tengáis una idea un poco cronológicamente de lo que hacemos para obtener un reporte diario ¿no? en primer lugar se está el entrenamiento los jugadores llevan los dispositivos se termina el entrenamiento nosotros mediante los instrumentos que tiene Wimu analizamos todo el el entrenamiento todo el proceso extraemos los datos que nos interesa lo pasamos a una hoja de cálculo una base de datos que tenemos que se alimenta cada día de más y más y más información lo tenemos desde el primer día ¿vale? y de ahí de esa hoja de cálculos extraemos los valores con Rsoftware que sabéis que es un código abierto de programación que nos permite pues hacer desde análisis estadísticos a visualización de datos de una manera bastante personalizada y nos permite bastante cosa y lo juntamos con esta escala visual de RPE basada en la escala de Borg de 10 niveles ¿vale? como veis está adaptada al baloncesto con imágenes de baloncesto y de ahí elaboramos un reporte ¿vale? en ese reporte pues ponemos desde la fatiga a otras cosas que analizamos eventualmente por ejemplo como la fatiga neuromuscular que no lo hacemos cada día pero lo hacemos frecuentemente y ponemos los datos de entrenamiento y ahí comparamos lo que nosotros queríamos con lo que nosotros hemos hecho pues mira nosotros queríamos un entrenamiento de este nivel nos ha dado un entrenamiento de este nivel la la el volumen ha sido correcto pero la calidad no o hemos cumplido bastante con los objetivos y hay que hacer o no hay que hacer o se proponen o no se proponen estas modificaciones esto este proceso lo tenemos automatizado para que más o menos en unos 10 minutos toda esa información le llegue al entrenador el entrenador 15 minutos antes de 15 minutos después de terminar el entrenamiento más o menos cuando llega al despacho él ya tiene la información de cómo ha ido el entrenamiento vale y tiene esa foto con esa cantidad de de información que a nosotros nos parece interesante que nosotros hemos seleccionado y que le hemos explicado a él y que siempre es la misma y que es capaz de entender e interpretar bueno y esto es un poquito lo que nosotros elaboramos en foto vale aquí hay distintas cosas que que tenéis que ver vale lo primero como veis abajo en el en el eje de de las X tenéis las 5 variables que nosotros tenemos vale los puntos estos que habéis distribuidos aquí en Jeter son los diferentes entrenamientos que tenemos registrados y aquí el percentil vale que es nuestra manera de homogeneizar diferentes escalas de valores vale en el percentil al que corresponde vale hoy por ejemplo si hemos jugado un partido y lo hemos podido registrar pues teníamos que aceleraciones y desaceleraciones correspondería más o menos al 80 más o menos al 85 la carga el player load al 81 82 la distancia un poquito por debajo del 80 estaría los impactos y por debajo del 75 estaría el estrés de acuerdo esto sería la foto de hoy y nosotros de ahí sacamos el promedio de esos 5 factores vale y le damos un percentil como una valoración de la sesión o de la carga que nosotros tenemos de acuerdo que sería esta raya más oscura discontinua vale y le damos un valor de 79 sobre 100 vale nuestra carga para hoy ha sido eso eso es muy fácil de entender es muy fácil de de planificar y de pedir al entrenador mira vamos a hacer un un entrenamiento del 60% basado más en la calidad en movimientos cortos y explosivos en más contacto o en intentar correr más en campo abierto en lo que queramos de acuerdo creo que con esto se entiende bastante bien y el entrenador también le estamos ayudando a que él a la hora de elaborar su propuesta de entrenamiento pues lo haga de una manera muy sencilla vale entonces como hemos nosotros elaborado estas zonas de entrenamiento evidentemente primero a través de la experiencia luego a través de los no muchos partidos que tenemos hemos elaborado este rango que realmente es lo que nos interesa donde está el partido de nuestra de nuestro abanico de cargas vale como veis pues tiene un rango relativamente amplio y a partir de ahí hemos establecido rangos de sobrecarga rangos donde a veces queremos entrenar en una carga parecida al partido rangos de carga elevada media baja y lo que hemos llamado totalmente de recovery que serían entrenamientos que buscan tener una carga muy 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 baja para recuperar o para no fatigar bueno a partir de ahí pues algunos ejemplos que os he puesto vale y que es como un poco miramos nosotros un poquito no solo la carga sino la planificación de aquello que queremos por ejemplo tenemos una sesión de tiro que puede ser como una sesión de recuperación o la podemos utilizar como una sesión previa al partido incluso el mismo día partido pues bueno pues esto sería una sesión de tiro estaría en la franja más baja de todas no estamos buscando ningún tipo de fatiga y se distribuye un poco la carga de los diferentes valores de esta manera tenemos una sesión vale nosotros no solo miramos el día de partido antes o después sino que intentamos mirar hacia los dos lados entonces tenemos un día de partido un día de entrenamiento perdón más dos vale pero de partido menos uno eso quiere decir que estamos relativamente descansados del partido anterior vale especialmente si ha habido un descanso entre medio y estamos aún a 24 horas o 36 horas del partido siguiente vale podemos hacer un entrenamiento que nosotros lo catalogamos de de alta carga vale pero de una carga como el partido o de una sobrecarga estamos por ejemplo en en la situación quizá más más complicada que sería después de un partido antes de un partido entre dos partidos separados por dos días y encima hemos tenido que viajar sea de vuelta del primer partido o para ir al segundo partido no pues evidentemente esa carga suele ser muy baja es un entrenamiento de recovery del partido anterior y aunque estamos a un día de partido como la situación anterior como veis vale la situación respecto al partido siguiente es la misma vale nuestra película es muy 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 distinta bueno estamos en otro caso pues parecido al anterior vale entre dos partidos separados por dos días pero aquí no hemos tenido que viajar jugamos los dos partidos en casa pues ahí sí que quizá hacemos algo más y podríamos entrar prácticamente no en este caso pero podríamos haber entrado en una carga baja vale eso también dependerá como veremos más adelante de las características un poquito de la sesión que nos vamos a encontrar un día de carga ¿no? que queremos lo que llamamos nosotros un load day pues bueno prácticamente todos los valores en la zona de sobrecarga ¿vale? el promedio de todos también muy 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 elevado y evidentemente por encima de lo que sería la carga de un partido normal la carga promedio de un partido normal ¿vale? como sabéis claro nosotros lo que estamos hablando aquí son de estamos sacando valores de equipo os podéis imaginar que si tenemos 12 jugadores bajo el monitoraje ¿no? controlados en un partido sabéis que no todos van a jugar lo mismo que lo que vamos a presentar es un promedio y que va a haber algunos que van a estar con una carga mucho más baja pero habrá otros que realmente su carga de partido está por encima de esa franja que nosotros hemos marcado de ahí que sea tan interesante que frecuentemente nosotros estemos haciendo cargas de preparación para soportar esas cargas de partido especialmente con los jugadores que lo van a a soportar cuando hay parones o por ejemplo cuando ellos han tenido alguna lesión y están de vuelta a su actividad normal y aún no han cogido su ritmo de competición normal bueno y ya lo siguiente es ver como en una misma sesión roles diferentes tienen valores diferentes ¿no? pues por ejemplo en una sesión normal de una carga media los bases pueden destacar en aceleraciones de aceleraciones y distancia bajando mucho en todo aquello que es de acelerometría de muy alta intensidad los forwards tienen un perfil más intermedios normalmente son los que dan una carga más elevada en baloncesto sucede en casi todos los estudios en casi todos los valores actualmente y los centers lo que vemos es que aumentan muchísimo 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 el tema de todo lo que son impactos y estrés ¿vale? eso sería una sesión más o menos normal típica donde hay una parte introductoria general luego una parte introductoria de juego reducido y una parte de competición bueno ahí luego tenemos que ver cuáles son los condicionantes de cada una de las sesiones que nosotros hemos visto ¿vale? para también hacer un poquito elaboración del report ¿no? y sobre todo preparación de la sesión no es lo mismo una sesión donde participan 12 jugadores que donde participan 15 o 16 jugadores ¿por qué? porque el tiempo que nos va a llevar conseguir una misma carga y una misma cantidad de entrenamiento va a ser mucho mayor con más efectivos que con menos los descansos intermedios la densidad va a ser mucho mayor cuanto menos jugadores que cuantos más rotación haya y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar el siguiente factor pues es ver un poco que hay en el entrenamiento si hay actividad individual si hay actividad colectiva si es actividad más corta más a campo abierto eso nos va también a dar valores diferentes una actividad a campo abierto con juegos modificados donde por ejemplo hay 3 contra 2 continuo como sería un contraataque de 11 que es una actividad en baloncesto muy común que es un 3 contra 2 continuo va a tener pues pocas aceleraciones y desaceleraciones respecto a una actividad mucho más estática va a tener poco impacto y lo que va a tener es un gran volumen de distancia la distancia va a crecer mucho en una actividad como esa y eso lo tenemos que más o menos conocer y más o menos el entrenador muy fácilmente se orienta con ello y lo siguiente que nos va a marcar es el tiempo que queramos de sesión como ya hemos dicho el tipo de actividades que vamos a meter la cantidad de jugadores que tengamos disponible y las características de la carga que queramos va a determinar un poquito el tiempo de sesión muchas veces con una sesión de 90 minutos incluyendo el calentamiento podemos conseguir cargas muy altas cuando otras veces con 90 minutos prácticamente conseguimos cargas intermedias no podemos conseguir mucho más eso también cuando nosotros conocemos condicionantes nos ayuda un poquito también al entrenador a marcarle un poquito el tiempo de trabajo y que él pueda distribuirse el tiempo de las tareas que necesita bueno ahí en la sesión hay tres partes fundamentales que son el calentamiento la introducción y la parte principal en el calentamiento encontramos normalmente ejercicios de un número de jugadores que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 contra 0 ejercicios de tiro ejercicios que los llamamos de wall through que son mecanismos tácticos de nuestro playbook que las vamos a elaborar muy despacio porque son aprendizajes lo que llamamos playbook transitions que son bueno elaborar en idas y venidas de todo el campo nuestro playbook y recordando aquello que pues que nos ha quedado más alejado que no estamos haciendo bien o que queremos jugar el siguiente partido pues ir recordando un poquito todos esos mecanismos tácticos normalmente sin oposición o con una oposición simulada y ya lo que serían skills individuales que podrían ser pues desde separar por posiciones y hacer juego de interior por ejemplo los jugadores grandes y juego por ejemplo de penetración pase de los jugadores pequeños a elaborar un 2 contra 2 cada uno con su rol muy definido y pues una oposición simulada o un 2 contra 0 o un 3 contra 0 vale pero cada uno con elementos de su juego muy muy marcados y a mejorar luego habría una parte introductoria donde aquí aparecerían lo que llamamos como small side games juegos reducidos o juegos reducidos que tienen gran variedad desde superioridades inferioridades a juegos de 2 contra 2 3 contra 3 4 contra 4 y pues luego una parte que serían cosas mecanismos que tenemos que trabajar para el siguiente partido contra el siguiente equipo tanto sean ofensivos como defensivos luego en la parte principal ya vendría lo más común que sería lo que se conoce como scrimmage que es una competición de 5 contra 5 con que puede tener normas modificadas vale en tanto a tiempo objetivo puede haber handica por ejemplo que un equipo esté ganando de 4 y queden 2 minutos a ver como se gestiona eso por parte de los dos equipos que se juegue en media pista o que se juegue a un número de por ejemplo de n ataques por ejemplo empezamos en media pista y se juega a 3 ataques pues empieza atacando un equipo cuando recupera la defensa ataca en el otro aro y cuando vuelve a recuperar la defensa vuelve a atacar el primer equipo y ahí se termina independientemente del resultado estas son las modificaciones más comunes que se hacen evidentemente cada uno de estos grupos tiene unas características diferentes no es lo mismo jugar por tiempo a 3 minutos que a 12 ni jugar sin paradas habituales que con paradas con tiempos muertos sin tiempos muertos jugar a 5 puntos que a 15 o 21 puntos con un handicap pequeño que con un handicap muy elevado etcétera bueno a partir de ahí como hemos visto tenemos un montón de sesiones analizadas de la manera que lo hemos que lo habéis visto vale y lo que podéis lo que podéis ver aquí por ejemplo son 3 sesiones que nosotros las vamos a marcar como benchmark son sesiones que nos gustan donde aquello que hemos planificado y aquello que hemos obtenido es lo mismo vale y nosotros las tenemos muy muy marcadas se las marcamos también al entrenador de tal día es una sesión de carga media que nos cuadra mucho normalmente con aquello que queremos es para nosotros una sesión tipo un benchmark vale y tenemos un grupo de sesiones que siempre intentamos mirar a ellas para ver que hicimos y como lo hicimos para replicarlas en cuanto a carga independientemente de que haya pequeñas variaciones entre ellas y la última cosa que hacemos es esto que veis aquí que es el mismo gráfico que teníamos antes vale donde veis dos tipos de punto el punto rojo que es nuestra carga actual y los puntos verdes que es nuestra media de las últimas 5 sesiones la tendencia que llevábamos en las últimas sesiones nosotros hablamos de entropía vale de una alta entropía cuanto más variabilidad hay en el sistema en el entrenamiento vale evidentemente cuanto más varía esa carga del promedio o del rango si lo quisiésemos estudiar con rango de las 5 sesiones últimas pues mejor porque si que lo que sabemos que entrenar siempre con una carga más o menos parecida nos va a llevar a una a un fallo de a la larga del mecanismo de adaptación y va a ser mucho peor lo que intentamos siempre es que haya variación que haya cargas altas cargas bajas y cargas intermedias que se vayan sucediendo para darnos esos dientes de sierra que habéis visto al principio vale y que eso pues aumente o disminuya dependiendo un poco de nuestros objetivos y la situación competitiva bueno como veis aquí también pues vemos que tenemos una situación que en la que tenemos una serie de jugadores y es una situación promedio pero también tenemos que tener muy en cuenta que en esa situación promedio tenemos grupos conformados por números de jugadores distintos vale por lo cual siempre es bueno aunque no lo incluyamos en el report ver que está pasando en cada uno de los tipos de situaciones con cada uno de los roles teniendo en cuenta que muchas veces jugadores que son pivots que son centers van a pesar muy poco en el promedio porque son un número muy pequeño cuando elabremos esos valores de equipo que quiere decir esto que quizá ellos en ciertos tipos de sesiones tienen valores muy 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 por encima en alguna de las variables como puede ser impactos de lo que se lea el valor de equipo y hay que tenerlo también en cuenta especialmente con aquellas variables que nosotros consideremos que pueden ser fatigantes o que nos puede dar algún tipo de problema bueno y con todo ello ya hemos terminado he intentado hacer un poco la película de cómo trabajamos nosotros con los datos desde que nos llega el dato de la sesión registrado en el dispositivo y cómo hacemos todo el análisis y el por qué vale y nada estoy abierto a que me hagáis todas las preguntas que queráis ya sea ahora posteriormente en vivo o que me podáis escribir vía mail o cualquier otro contacto que podáis encontrar mío vale estaré encantado de contestaros y compartir bueno dudas que podamos tener en común que la verdad que son bastantes y que me podáis contar también vuestras experiencias porque realmente en baloncesto estamos desarrollando un montón de conocimiento y son ahora pues los primeros pasos que estamos haciendo para entender un poquito más el juego con tecnologías como esta que la verdad que dan un salto cualitativo muy muy importante al equipo y al conocimiento del propio deporte y del juego muchas gracias yo os escucho gracias